Música Muy buenas a todos chicos, estamos en el mejor juego de lo que llevamos de Wii U Vamos a seguir con la historia, como no Y vamos por el día 10, si, vamos por el día 10 Lo estoy grabando a continuación del anterior porque bueno, me apetece mucho jugar hoy No sé por qué, pero me ha dado porque me apetece jugar Y como me apetece jugar, pues ahí vamos Vamos a aterrizar En el anterior capítulo no hemos conseguido mucho Hemos conseguido simplemente una cereza y una naranja No hemos conseguido ningún progreso más Y bueno, nos quedan 5 raciones para 5 diluitas Que bueno, calma un poquito Me aparece aquí el mapa Y vamos con los Pikmin Con 30 me plantó Vale Y nos vamos Bueno, vamos a cruzar el puente para ir por donde vinimos con Brittany Donde cayó Brittany Porque creo que por allí estaba el boss A ver si tiene algún problema Ah, coño, que le he puesto lo del televisor La madre que me parió ¿Cómo estoy yo hoy? Y bajar para subir De gente inteligente De gente inteligente Así que bueno Por aquí hay una flor O sea, por aquí hay algo Joder, que lentitud A los Pikmin amarillos le está creciendo la flor Bueno, vamos a ir a por esto Que la anterior vez no lo cogimos Se le dan a hostias Que se lo vayan llevando Eh, 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 eh Me cago en vuestra Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Que te la vas a llevar dola Cabrón Que dos control llevo Procesando Es Drake Vamos a ver que nos dice la nave Analizando composición del vegetal Análisis en marcha Análisis completado Vaya super picante Detectado una gran cantidad de esencia super picante No es apto para el alimento Pero, eh, para la gente de Copay O sea, que a nosotros no nos sirve como zumo A ver si para comer Podría tener otros usos, ¿no? Necesitamos más muestras ¿Cuántas necesitan? Tres, cuatro, cinco, seis, siete Aquí hay dos cosas amarillas Ah, coño, si son mis picnic Y por aquí Hay una fruta arriba Vamos a utilizar el mismo sistema de siempre El sistema de Brittany Ha vuelto a crecer La planta O sea Qué salvo bajada Qué rápido crece, por Dios Me he pasado yo, creo Ah, por aquí Qué fuerte Me he quitado uno que estaba con lo otro Aquí va Caminando nuestra frutita de hoy Que espero que nos asegure Un par de zumitos más A ver si Con un par de zumos más Me siento más tranquilo yo Bueno, creo que es por aquí Por donde Caímos con Brittany De hecho, aquí hay pigmies Por lo que estoy viendo Porque Aparte de la luz esta Allí Míralos Están aquí enterraditos Y por aquí No, por aquí no es Bueno, ya que hemos caído Caemos con todos los pigmies Nueva fruta encontrada Ah, pues no sabe que es una nueva fruta El caso es que por aquí Por aquí Hay una fruta Hasta aquí Vamos a coger los pigmies de roca Da la impresión de que son como limones Procesando Otra vez la Drake Nos corta, nos interrumpe Y a ver qué nos dice Mira, es una transmisión de la Drake Se ha extraído una cantidad suficiente De esencia superpicante En algunos planetas Se usa como spray revitalizante Pulsa para arriba Para rociar con spray superpicante Los pigmies del pelotón También es posible obtener Esencia superpicante De otras fuentes Que no son las vallas Es importante que la tripulación No pierda la oportunidad De recogerla Cuando se encuentre Con ella Bueno Hay que aprovechar Jeje ¿Cómo reaccionan a los pigmies Del pelotón Si los rocio con Para arriba? ¡Ay! ¡Florecen! ¡Ay, qué lindas flores! ¡Menuda velocidad! Parece que El componente superpicante Aumenta su actividad Joder, o sea que Es coca ¿Cuántos para eso? Qué fuerte Mira, van a ir superdopados Bueno, de hecho Es que me va a dar aquí Un... ¿Cómo se llama? Ah, es kiwi Por lo que estoy viendo La imagen de aquí Es kiwi A ver Que no sé Para dónde hay que tirar Por aquí Por aquí Vamos a explorar por allí Vamos a tirar a Al Y vamos a tirar todos Con Al No se pueden tirar todos a la vez Y vamos para allá Vamos a liarla ¿Por qué he cambiado? Nueva fruta encontrada No toquen de ir A la Jorge Unos huevos Bueno, en lo que no son Unos huevos ¿Qué es esto, tío? Pero menudo que el pudo Lleva ahí en la cabeza El colega Ay, no, no, no Esos no Bajar, bajar, bajar Bajar que se va para el agua Bajar que se va para el agua Ha muerto Joder Hay una roja ¿Para qué servirá la roja? Me da la impresión De que tengo menos Pikmin, eh Ahí todos juntitos Parece que no son nada Este panfilo viene para acá No tiene intención Por lo que veo Los cojones ¿Cómo suena cuando pasas por ellos? Joder, tío Hasta que venga Hay una estrella O sea, viene Y viene como con una estrella El pelopolla ese que tiene ahí, tío Es que no entiendo ¿A qué obedece? Hostias, 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 hostias Venid, venid, venid Venid, venid, venid Eh, 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 eh Que se va para el agua Que se va para el agua Venid, venid Venid para acá A mí me da la impresión Que tengo mucho menos Pikmin Anda, mira Si se ha puesto Hay Por dos La esencia es súper picante O sea que Mira que lindas flores Es que solo nos queda andar O esperar a que venga el pavo Según el minimapa Ahí no hay nadie ya Hasta que no le voy a aparecer Con la estrellita O... Ey, no os disperséis Caraculos He salido con 30 de cada uno Y no me queda Ni casi ninguno, eh ¿No nos hayan quedado Recogiendo lo de la esencia Súper picante esa? Ya empieza a salir Ya empieza a salir Subiros, subiros Dadle caña Los de roca son los que más dañacen Vamos mal de tiempo, eh Ha muerto otro Pikmin Joder Ha muerto Esto es una masacre Ey, que se va para el agua Ey, que se va para el agua Bajad ya mismo Coño ya Hostia tío Todos los que han muerto Me cago Por aquí no hay ninguno No creo que me dé tiempo A matarlo Aquí hay más ¿Dónde os metíais? Seguramente de alguno más Me parece que ya viene No Se ha escondido Muchacho ¿Quieres venir? O voy yo por ti Date prisa Hay cuatro Pikmins Por ahí Que luego les rendiremos tributo Porque no voy a ir a por ellos Voy a intentar machacar a este Suenan los bomberos Que se estará quemando Por Dios Ey, se le ha quitado el pelopolla Ese que te llevaba por ahí Pero salí Más tontos que no nacen Colegas Madre mía de Pikmins Que se quedaban por aquí Se han quedado unos tumbados todavía O sea que 12 He perdido rojos Sobre todo He perdido rojos y muchos Oye, por aquí no hay nada más Que me pueda interesar Perdón, espera Se me está haciendo interminable Ahí hay algo Nos hemos quedado aquí Vamos a reunirnos Con Brittany Que está por allí Y poca cosa más podemos hacer Creo que sí que se guardaba En la barra de vida Del Del que estuviéramos Dale que te pego Pikmin en peligro Un petreo Y tres rojos Estaba escuchando por allá algo Tío Creo que era un Pikmin Nosotros nos vamos para la Drake A ver que nos comentan Ay, qué lastima, por Dios Cuando sale el bicho se los comí Ah, uff PNF404 Una nueva variedad Al diate de alegría Todas son nuevas Orbe de elegancia ¿Qué nos das por esto? ¿Cuántos tumitos? Medio Tenemos un dato más O sea, un tumo por esa fruta Bueno, voy a pasar al PC Ya A ver, un momentillo Y vamos a darle Bueno Le damos una más Un zumito más Y yo creo que llegamos con este otro Otro Sí Ocho zumos Hostia, nunca había visto la barra tan llena Buen provecho Claro que nos quedamos ahora con siete Bueno Tampoco es para tanto Pero con estas provisiones Podremos ir tirando Finalizado el día 10 De la expedición Y a ver qué nos cuentan Tres piezas de fruta Los frutos de este planeta son muy dulces y jugosos Además el zumo de algunas frutas Permite que nos alimentemos durante varios días Y nos quitan muy bien la sed ¿Cuánta fruta habrá en este planeta? Solo pensar en ello Despierta en mí Un instinto de acumulación Genuinamente Copaiano Copaiano Lo he dicho bien Copaiano Esto lo cuenta Brittany Brittany últimamente Es Brittany Así que bueno Los datos son guardados Un saludito Y hasta el siguiente vídeo Adiós